Y vos qué te gustaría que tenga, aparte de los ojos, la cara, todo lo que tiene tu yo. Yo creo que lo más importante es el amor por la familia, por nuestros seres queridos, el respeto por el trabajo, por lo que vaya a encarar, respetar también su libertad. Por la familia es muy importante, él es muy familiero. Sí, absolutamente. Y cuando apareció Guillermo en la vida de todos nosotros, que era muy chico, ¿te acuerdas en Canal 9? 18 años. Y era muy chico. Y yo vi a ese chico tan lindo, dije, este va a ser un tiro al aire, un guacho. Porque claro, las minas se le van a tirar encima con semejante cara. Y nada que ver, tipo lo más serio, encontró el amor de su vida. Está acá, Caro, con mi otro amorcito, ahí está. Bueno, increíble y ha formado una familia y es una cosa que... Es que es lo más importante para mí, Susana. Pero vos mamaste eso en tu casa, Guille. Sí, porque mi viejo, mi vieja, siempre tuvimos una muy buena relación con Marisa. Disfrutábamos mucho de estar en casa, como disfrutamos también con Sofi, con Vicky, con Caro. Para ustedes no hay nada mejor que quedarse en casa con ellos. Sí, y que vengan nuestros amigos. Disfrutamos mucho nuestro terruño, nuestro lugarcito. Ya terminamos la casa, están viviendo afuera, ¿no? Sí, ya terminamos. Porque en su momento éramos vecinos, nos encontrábamos. En su momento habían alquilado una casa en Barrio Parque y salíamos a pasear los perros. Claro. Tenían perro y yo también, Jazmín. Mirá, teníamos dos en ese momento.